Está en el Mundial. McDonald's, sponsor digital de la selección argentina, presenta Toda la información que necesitas saber de Catar. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Vamos a extrañar esta canción. Y Pablito González, que hizo un Mundial extraordinario, está en Catar. Pablito, te abrazamos a la distancia. Seis y media de la tarde, aquí en Catar, 0.30. No sé, 30 por acá. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Les presento a la pelota del Mundial. ¡Qué linda! Esta es la pelota, en realidad, la pelota de la final, de la semi y de la final. Acá estamos, esperando lo que viene con mucha ansiedad, con muchas ganas, con mucha emoción también. La verdad que son un cúmulo de sensaciones. Uno va cambiando de sensaciones todo el tiempo. Hay algún momento que te agarra ansiedad, hay algún momento que te agarra nerviosismo, hay algún momento que te da tranquilidad. Bueno, van fluctuando seguramente en una montaña rusa de sensaciones, pensando en lo que puede venir el domingo y en todo lo que no puede parar. No querés pensar la parte positiva, no querés pensar la parte negativa. Entonces uno va especulando, va cambiando y va moviendo la cabeza en base a lo que uno puede imaginar que puede llegar a ocurrir el domingo cerca de las 8 de la noche. Bien. Como voy a ser seguramente parte de la previa dentro del estadio, seguramente vamos a tener algún ticket. Pero está complicado el tema. La gente está dando vueltas por todos lados. Yo recibí, como nunca, mensajes de esta semana. Pero de amigos que hace mil años que no te llaman y que te dicen, bueno, no sé, mira, tengo tal amigo que está viajando. Fue sin entrada. ¿Y para qué vino sin entrada? No, bueno, porque va a hablar con no sé quién. Bueno, está complicado el tema. Los hinchas argentinos que uno se va cruzando. Mirá, dicen que va a haber 45 mil argentinos. 30 mil calcula que tienen entradas. 30 mil. Hay 15 mil que están viendo. Hay muchos que están anotados como en una lista que supuestamente no tienen ningún problema en pagar la entrada, pero no saben quién le da la entrada física. Entonces muchos te dicen, mirá, yo no tengo problema en pagarla, tengo toda una lista, pero ¿quién me da la entrada? ¿Y dónde pago? Y no sé, yo no pertenezco, no sé qué decirte, pero bueno, la gente está obviamente con mucha expectativa e incertidumbre, entonces nos va preguntando a nosotros que no participamos de la organización, pero bueno, también al ser periodistas ellos van tratando de consultar a ver desde dónde y cómo pueden conseguir la posibilidad de estar en el paraíso. O no, vaya uno a saber que no despara el partido que se va a jugar otra vez en el Lusail, por quinta vez en siete partidos en este Mundial. Sin que sea bueno o necesariamente malo, pero yo creo que puesta que es re argentino eso de estar seguros que de alguna forma vamos a entrar. Sí, claro. Y pagar el pasaje. Allá conseguimos, allá conseguimos. Esa fe que decís, pero mirá, son 15.000. No, allá conseguimos. ¿Cuál es la capacidad y cuánto...? No, el estadio es grande, 80.000. 80.000 personas. El número da, el número da entonces. El número da. No, pero es difícil conseguir gente que está pagando para ir allá con esa seguridad argentina. La verdad que pasa, yo conozco a uno que conoce a un primo de un amigo del Chiquitapia. Me dijo que tiene dos. Así que nosotros somos siete. Ahí ya tenemos dos. Faltan cinco ahora. Y si esa falla, después está la otra cosa argentina, Pablito, y creo que pasa en todo el fútbol argentino, en todos los deportes. Y si no tengo, voy a la cancha que voy a entrar igual. Bueno, ese es mi miedo, Pablito. Va, mi miedo, mi temor. Que muchos argentinos se manden a la cancha a ver qué onda. Muy nuestro también, muy de cancha, muy de recital. Yo creo que todo lo que va a decir Pablo es una nueva argentineada. Esto es decir, yo voy igual, no sé cómo entro, viajo, no tengo entrada. Alguien conozco. Y si no conozco a nadie, me meto, me colo, no sé. Pero la verdad que no es tan sencillo guardar la seguridad, porque hay varios anillos, porque hay mucha seguridad. Aparte, imagínense que en la final, toda la seguridad de Qatar va a estar en ese partido. Porque cuando se jugaban distintos partidos en el Mundial, estaban diseminados o separados en distintos partidos, distintos escenarios. Ahora todos van a estar ahí. Entonces no es tan sencillo decir, bueno, yo voy, viajo, y si no consigo, la pago, y si no la puedo pagar, la veo, reventa. Y si no veo, reventa, no es tan fácil. Pero es verdad lo que marca Pablo, lo que marca ustedes, yo creo que se está como escalando esto de ir y ver ahí en el lugar. Pero también tiene que ver con la ilusión, con la expectativa, con la adrenalina que nos genera estar ahí. Mucha gente dice, no tengo entrada, pero yo viajo. De alguna manera voy a entrar, porque yo quiero llegar a ver este acontecimiento. No sabemos qué va a pasar. Ojalá que sea festivo y no sea triste para nosotros. Pero la gente está como con mucha ilusión. Y también algún sector de los hinchas que están por acá están con un poco de bronca porque no saben bien qué va a pasar. Pero yo creo, ¿sabes qué? Que en el último día y medio se empiezan a liberar algunas cosas. A nosotros nos ha pasado capaz que estar sin entrada y de golpe nos aparecían dos por dos lugares diferentes. Entonces me parece que la gente va a terminar consiguiendo, sobre todo, porque es Francia. ¿Por qué? Porque si era Marruecos, iban a ir 40.000 marroquíes. Al ser 2.000, 2.000 los franceses iban a ir al estadio. 2.000, Juli, así como lo escuchás. 2.000. Bueno, si en el estadio entran 80. Yo no tengo que haber 78.000 argentinos porque es mentira. Pero puede haber 40.000, 45.000. Ahora, si era mitad y mitad, bueno, ahí está más complicado el tema del ingreso. Entonces la gente está con ganas de decir, bueno, ¿por qué no liberan las entradas que no tiene Marruecos? Porque no es tan sencillo. Y la reventa sí, puedo asegurarte que ha explotado. Yo he escuchado precios de 5.000 dólares, 4.000 dólares, 3.000. Entonces hay gente que está especulando. Dice, no, no, cuanto más se acerque a la hora del partido empiezan a bajar los precios. Y hace un rato me habló un amigo que había conseguido finalmente a 3.000 dólares. O sea, arrancamos por los 5.000 y bajamos a los 3.000. Obviamente estamos hablando de la reventa. Eso es el precio oficial. El precio oficial es más bajo. Pero la reventa ya anda por los 3.000, 3.500 dólares. Pablito, te sigo hablando de fútbol de alguna manera, pero te quiero consultar sobre un tema. El régimen iraní confirmó que va a asesinar a un jugador que lo va a orcar. Parece, esto no es el año 2022, pero lo es. Increíble. Se llama Amir Nazar Asadani. Es un chico de 26 años, jugador de la selección de Irán, que apoyó la lucha de las mujeres iraníes con todo lo que pasa en ese país. Y algunos ya están reclamando que los jugadores de fútbol reaccionen por un colega al que van a asesinar solamente por haber apoyado la lucha de las mujeres. Tuiteó Diego Godín, un referente uruguayo. No sé si tenés alguna información. Algunos pedían, bueno, que los jugadores de Argentina y de Francia digan, no jugamos la final. Tal vez se les está pidiendo demasiado. No lo sé. ¿Tenés algo para comentarnos? Obviamente se sabe el tema acá. Se ha hablado y mucho. El tema es que yo no creo que los jugadores de Argentina y de Francia, bueno, no jugamos la final. No sé si ellos son los encargados de... No, seguro que no, seguro que no. Sí está claro que es una locura. A ver, hay un montón de cosas que se hicieron mal y hay un montón de cosas por las cuales el Mundial no se tenía derecho a encatar. Pero ustedes, si nosotros vinimos, y no es que dijimos, no, no voy porque hago un bocote. Bueno, ahí, europeos directamente que dijeron, no vamos. Ahora, yo no sé si el plantel francés o el plantel argentino son los encargados de frenar esta verdadera barbarie, esta locura, esta atrocidad que se está por cometer. Ojalá que, bueno, que también el revuelo mundial pueda disipar esto y pueda frenar la posibilidad concreta de lo que me estás contando. Pero no parece, ¿eh? No, perdón. Parece difícil que lo puedan frenar. Los jugadores no tienen la responsabilidad de frenar esta locura, por supuesto. Sí podrían decir algo con respecto a un colega, ¿no? Que un colega está cayendo en esta situación. Sí, eso estaría bueno. Eso está bueno. Eso estaría bueno. Y la FIFA, claro. La FIFA, que un afiliado... A la FIFA no la veo. Claro. A la FIFA no la veo. Mirá, mañana, por ejemplo, mañana es un día importante. Hablan Escaloni y Dibu Martínez. Sí. A ver, ¿cómo decirlo para que no suene mal? Quizás no es Dibu Martínez el encargado de hablar en representación del plantel argentino. Seguramente lo saben. Pero la verdad que es complicado. ¿Deberían hacer algo? Sí, deberían hacer algo. Quizás reclamar antes del partido. Quizás hacer un reclamo antes. Viste que muchas veces se arrodillan. Bueno, se hacen distintos reclamos antes de la hora. ¿Por qué? Porque todos los ojos del mundo van a estar mirándose esos 30 segundos antes de que arranque una final del mundo. Si hacen algo ahí, me parece mucho mejor que si declaran en conferencia de prensa. Me parece que es la manera de visibilizar algo que es una verdadera barbaridad. Entonces, quizás sea el momento para que lo hagan antes del partido. No están obligados. Es un peso enorme que cae sobre ellos. Pero tienen la herramienta como para, por lo menos, hacer el reclamo. Es un colega. No deja de ser un compañero de ellos que está cayendo en esta barbaridad. Pero sí, el mundo debería detener a Irán. Que eso es otra cosa, ¿no? Bueno. Yo creo que ese es el momento, Seba. Yo creo que esos 30 segundos antes de la... ¿Cuánta gente ve el comienzo? 30 segundos antes del pitazo inicial. ¿Viste cómo ya se preparan y el árbitro está mirando para el costado? Que los jóvenes le digan, espera un segundito. Esperá, espera, por acá. Vení que vamos a hacer esto. Está buenísimo también eso. Seguro. Pero la verdad, la verdad, si me preguntan si lo van a hacer, te digo, no lo sé. Quizás mañana en conferencia de prensa con la palabra de Scaloni y de Diego Martínez nos enteramos de algo más. Pero es verdad que acá también se está hablando del tema. Pablito, ¿el lunes vamos a hablar o ya estás volando hacia la Argentina? No, vuelo el martes. El lunes nosotros tenemos todavía programación. Pase lo que pase con la selección argentina, vamos a hacer gran parte de la programación desde acá. Así que recién el martes estamos viajando. Lo que puedo contarles ahora es que hay tres posibilidades concretas pensando en el equipo titular argentina. Una que juegue Di María, la otra que juegue Lissandro Martínez, y volvamos a tener la línea de cinco. Y la otra porque, claro, obviamente el poderío ofensivo de Francia con Mbappé, con Dembélé, con Giroud y con Griezmann asusta. Y otra que juegue Paredes. Si me preguntás, te digo, ese es el orden. Uno que juegue Di María como titular. Dos que juegue Lissandro Martínez. Tres que juegue Paredes. Entonces, ¿cuándo se va a saber? No se va a saber mañana. Mañana habla el entrenador argentino porque aparte ha tomado una costumbre cábala. Siempre habla en conferencia de prensa y el primer partido con Arabia no charló con los medios nacionales. Entonces cambió. A partir del segundo partido que Argentina empezó a hablar, que empezó a ganar, digo, él empezó a hablar además con los colegas nacionales. Beso, Oblab. Bien. Hoy Oblab cumpleaños, Pablito, si le querés decir algo y traerle un regalo. Pablo, querido, perdón, no sabía que cumplía 60 perugos. No tenía para qué saberlo. Te mando un abrazo enorme. 62. Te mando un abrazo enorme. No hagamos más chiste con 60 porque estamos ahí. Sí, sí. No, falta. Hagamos chiste con 80. Ustedes están ahí. Sí. Ustedes están ahí. Vos no, vos no. A mí me faltan todavía 15 años más o menos. Pero, Pablito, un beso grande. Gracias. Feliz cumpleaños. Disfrutalo. Pásalo bien. Y sé feliz, en lo que te puedo decir a la distancia. ¿Querés un regalo? No, no hace falta. La camiseta de Messi. No hace falta la camiseta de Messi. Pablito. Déjame ver cómo la gestiono. Sí. Lo pusiste a Scaloni. Antes del Mundial le dimos prensa. Hoy no nos agradece nada. Es un desagradecido. Cierto, también. Increíble. Le dimos prensa, ¿eh? Le dimos prensa. Si la nota con Messi es Mar del Plata. ¿En qué kilómetro estamos, Pablito? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Desde Buenos Aires o desde Qatar? Desde kilómetros de Qatar. No, de Buenos Aires a Mar del Plata. Ah. De Buenos Aires a Mar del Plata. ¿Cómo te piensa en tiempo real? ¿Sin delay? Sin delay. ¿Piensa? Las estaciones de servicio esas que están en los costados de antes de llegar a La Plata más o menos son, ¿no? Sí. Sí. No sé qué kilómetro. Son 30. Arrancamos. 35, poné. Arrancamos. Ya está el camino. Perfecto. Imagínate. Verasategui, ¿por ahí estamos? Imagínate Messi en Volta y Media. Poné. Ya le pusimos gas al auto y hicimos algunos kilómetros cerca de Verasategui. Bien. Imagínate que estamos por ahí. Habría que preguntar. Si sale Messi en Volta y Media, hay que preguntarse si seguimos después. Es lo único. No digo. Hay que preguntárselo. ¿Y por qué no? Hay que preguntárselo. Yo necesito este laburo. Hay que preguntárselo. Si me lo pregunté, me lo respondí. Hay que preguntárselo. ¿Quieren que le diga la verdad? La pregunto ahora. Sí, Paulito. ¿Quieren que le diga la verdad? Sí. Yo lo pensé, pero vengo charlando alguna cosita así, puntual de los partidos con Leo. Pero dije, voy a esperar el resultado final. Por supuesto. Para mí es muy importante el resultado final porque obviamente depende del humor. Imagínate, si las cosas no salen bien, no le voy a escribir. Escuchame, vamos a hablar. Hay que dejarlo correr. Y si las cosas salen bien y viste en el medio de la euforia, de la alegría, de algún mensaje alentador y de felicitaciones, escuchame, ¿sabes qué está? ¿Podemos hablar de esto? ¿Y qué te parece? Y bueno, si en el medio aparece dale, arranca el auto y estacionate en La Plata, arrancamos el auto y vamos a estar en La Plata. Perfecto. Si sale Messi, festejamos todos desnudos en un jacuzzi. Pablito González, el abrazo a la distancia. Vamos con todo. Y el lunes hablamos cuando la historia ya esté escrita. Abrazo grande. Un beso grande. Ojalá que hablemos como campeones del mundo y si no, disfrutemos el camino porque es genial lo que está pasando con la selección argentina y con lo que está pasando con toda la gente por allá. Abrazo grande. Chau, chau. McDonald's presentó toda la información del Mundial. McDonald's, sponsor digital de la selección argentina.